90 millones de desplazamientos es lo que espera la DGT entre julio y agosto. Serán un millón y medio más que el verano pasado cuando cada día fallecieron en carretera 4 personas y 15 resultaron heridas graves. Por eso este año tráfico pone todos los medios. Hemos aumentado de 8.800 a 9.100 los efectivos de la agrupación de tráfico para este verano 300 agentes más que tienen instrucciones para priorizar la vigilancia en las carreteras convencionales. Además, el lunes estarán operativos 20 nuevos radares, tráfico harán 900.000 pruebas de alcoholemia, 12 helicópteros y 11 drones vigilarán desde el cielo y 216 cámaras controlarán el uso del móvil. Si veis a un conductor que va a utilizar el teléfono móvil conduciendo, no se lo permitáis. Como os decía anteriormente, si habíais visto a alguien beber una copa, no una copa de más, beber una copa. Seamos un poquito más responsables. No solo con nosotros mismos, sino siéndolo con nosotros mismos, lo vamos a hacer con los terceros. Precisamente elevar de 3 a 6 los puntos del carnet retirados por conducir manejando el teléfono es una de las prioridades de la DGT cuando se forme el nuevo gobierno.